bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque ahora sí es verdad que explotó la bomba así que si usted está parado les recomiendo que se siente porque si no se va a caer para atrás el presidente de la república luis abinader explotó no aguantó más y le dijo de todo a la oposición se comió con yuca a leonel fernández se comió con yuca señores a danilo medina y a ver martínez wow pero qué pela de lengua le dio el presidente escuchen bien porque le dijo hasta corrupto ay 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 pero qué fuerte vino luis abinader quiero que presten atención pero antes pedirle que se suscriban al canal y que activen la campanita de las notificaciones para que así se mantengan al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo saludos a nuestra vicepresidenta raquel peña nuestro senador que sigue antonio taveras saludo a francisco peña y a su familia que vamos a andar cerquita de esos números francisco a nuestro querido alcalde josé andújar y su familia también francisco campuzano presidente burgos y máximo presidente y secretario general de la provincia a todos los diputados funcionarios que están aquí víctor y gloria que están trabajando un poquito por aquí pero especialmente a todos los dirigentes a todos los dirigentes de santo domingo oeste que han trabajado que han trabajado por su partido pero que han trabajado por su país mejorando la calidad de vida como lo hemos hecho todo en estos cuatro años yo voy a dividir mis palabras en hablar sobre la democracia dominicana y después hablaremos sobre las obras de aquí que están en que ya se hemos realizado que están en proceso y las que van a venir para seguir desarrollando este gran municipio amigos amigas es bueno recordar que en el año dos mil dieciséis nuestro partido revolucionario moderno que tuvimos que improvisarlo un año y unos meses antes porque teníamos la junta central electoral y el tribunal superior electoral lleno de políticos miembros del comité político del partido de gobierno se llevaron el partido y nosotros fuimos a las elecciones y el presupuesto del partido fueron 589 mil pesitos 589 mil pesos y sacamos un 35% nos pusieron un 35% nos pusieron un 35% durante desde que llegamos al gobierno nombramos un tribunal superior electoral y una junta de consenso de gente que no eran políticos partidistas y lo han complacido en todo a la oposición y nosotros no hemos dicho nada no llegaron al 5% como dice la ley pero les regalaron lo del partido mayoritario y nosotros no nos opusimos se inventaron la ley dice que no se podía hacer actos públicos y empezaron a hacer actos públicos y caravanas un año antes de lo que decía la ley pero nosotros cumplimos con la ley como los primeros actos lo hicimos cuando la ley nos lo permitía en su tiempo hemos cumplido también lo de las inauguraciones y nos hemos excedido no solamente no voy a inauguraciones prácticamente no estoy yendo ni haciendo ningún acto público que me permite la ley para darle gabela también ahora ni cumplieron la ley electoral ni la hicieron en el 2008 ni en el 2012 ni en el 2016 sino que asignaron según lo mismo que hemos hecho pero lo hicimos nosotros con la ley de presupuesto y nosotros no nos quejamos porque yo soy uno que creo que no deben de que debemos de regular más el dinero que se le dan a los partidos políticos ahora para que no tengan ninguna excusa lo que ellos no hicieron lo estamos haciendo y se le están entregando 5 mil millones a los partidos políticos que es tres contra uno bueno bueno porque el PRD dice que es partido mayoritario no nos quejamos no había hecho actividad política desde las elecciones municipales ellos continuaron le hemos complacido en todo y no esperamos que ellos tengan ningún acto de nobleza porque ni fueron democráticos en el poder ni tienen sentido democrático en la oposición tampoco pero hoy empecé a hacer faltando unos 40 días para las elecciones empecé ya a hacer la campaña política de la manera que la hacemos empecé esta mañana en la vega y hoy aquí en Santo Domingo Oeste con prudencia sin grandes exhibiciones bajo techo pero llevando el mensaje el mensaje de lo que es el cambio el mensaje de lo que hemos avanzado ya le dimos mucha gabela y cada vez que más tiempo le dábamos pues menos le estaban favoreciendo en las encuestas porque el problema de ellos no es dinero siempre han tenido de más toda la ley interpretan a favor de lo que ellos crean que deben hacer el problema de ellos es que el pueblo no les cree no les cree a ellos y no les puede creer porque ahí está Google y cuando dicen que van a mejorar la delincuencia lo que les queremos todos y nos vamos a Google la delincuencia era el doble en su gobierno que van a mejorar la educación la educación empezamos y no estamos conformes a mejorar la hora con los indicadores de PISA pero en su gobierno estaba de la peor manera la salud ahí también están los indicadores estamos invirtiendo mucho más en salud eran tan bárbaros que aquí en Santo Domingo Oeste dejaron un edificio por décadas vacío e inmediatamente llegamos hicimos una de la maternidad más moderna de la República Dominicana Pudimos pude venir aquí solamente a pedir su voto por la manera en que manejamos la pandemia por la recuperación en la salud que nuestra vicepresidenta tuvo una gran participación como jefe del gabinete de salud y por la recuperación económica que hicimos que fuimos objeto de felicitación de todos los organismos solo por esa razón pude venir a pedir el voto aquí pero a pesar de gobernar en esas peores circunstancias hoy la pobreza es la menor jamás en la historia de la República Dominicana hoy 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 hemos mejorado en el 90% de todos los indicadores sociales en el peor de los momentos hemos mejorado y ellos y por qué no le creen ellos dicen sí están haciendo muchas obras porque han tomado mucho prestado pero cuando nosotros llegamos al gobierno tenían un 62% de deuda en relación con el Producto Interno Bruto y hoy lo tenemos en 59% cuando debimos aumentarla más de un 20% como lo hicieron todos los países durante la pandemia es que no resisten que le hablen la verdad no resisten que le hablen la verdad en los únicos índices que estaban mejor era en los altos índices de corrupción que tenían en su gobierno ahí si nos ganan y nos ganan por mucho entonces quiero que sepan que a partir de hoy hasta el 19 de mayo voy a volver a recorrer el país para decirle la verdad para decirle la verdad y si vamos aquí en Santo Domingo Oeste vamos a empezar como lo dijo Francisco lo dijo José los dos Francisco Campuzano y Peña dijeron las obras que se han hecho y que están en proceso lo por muchos años esa cañada de Guajimía ya está en un 50% realizada y en año y medio vuelve el otro 50% en este año termina la solución vial del kilómetro 9 y también al final de este año los habitantes de Santo Domingo Oeste en la parte norte se van a poder montar en su metro también para desde su metro llegar a donde quiera hemos hecho y asfaltado avenidas que por años estaban en pésimo estado hemos mejorado la oferta de agua también hemos continuado también varias calles que la hemos mejorado en cuanto al tránsito y Francisco Peña dio una lista de obras que hemos discutido también para iniciar ya tenemos listo y esperemos que en dos años yo venga a inaugurar el teleférico de Santo Domingo Oeste que va a venir desde el 9 hasta aquí hasta aquí hasta el 12 de Jaina pero además tenemos los recursos que provienen del acuerdo de Aerodón y están ahí esos recursos para ya iniciar cuanto antes el paso a nivel de pintura para evitarle todo el tiempo a ustedes aquí pero también y esto es una queja a todos los que hablaron a los dos Francisco y a José no mencionaron que iniciamos también el Tribunal de Justicia de Santo Domingo Oeste aquí no lo dieron ustedes y cuando venía yo decía déjame hacer una comparación entre lo que nosotros hemos hecho en casi cuatro años y lo que ellos han hecho en veinte y empecé a decir que han hecho en veinte y empecé a buscar y busca y busca y busca que hicieron en veinte años aquí que hicieron en veinte años por eso por eso por eso es que no le creen y por eso señores ellos dijeron que fue un error que lo del sesenta que sacamos en general en las municipales que eso no se va a repetir es verdad que no se va a repetir con sesenta porque va a ser más de sesenta entonces si le vamos a dar tiempo para que empiecen a buscar las excusas pueden buscar todas las excusas pero les digo que el diecinueve de mayo este pueblo le va a decir ni vuelven ni van ni vuelven ni van ni vuelven ni van ni vuelven ni van que Dios los bendiga a todos y a todas muchas gracias gracias gracias